Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez con Olaf en la jungla, a ver qué tal se nos da, nos vamos a enfrentar a un Timo, así que bueno, no sé qué va a salir de aquí, pero lo vamos a intentar. En cuanto a runas, con Keror, Triunfo, Legendary de Alas Stand y de secundarias, Botitas y el Approach, Velocity, ¿vale? Runa que no se suele usar tanto, pero con Olaf es muy, pero que muy importante porque cuando nosotros relanticemos algún enemigo con la Q, vamos a tener una velocidad extra hacia ese enemigo, así que lo vamos a estar aprovechando a tope. Vale, vamos a intentarlo, nos enfrentamos a un Timo, no deberíamos tener grandes problemas, creo yo, y hemos empezado por arriba porque iremos rápidamente a la línea inferior, ¿y eso por qué? Porque tiene una Kaylin la cual probablemente empieza a pushear si empieza bien, si empiezan con miedo frente a una Sindra Jinn se van a quedar atrás, en verdad, pero si lo juegan agresivo de primeras y demás, probablemente pusheen bastante. Veremos cómo lo intentan hacer, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en Olaf. ¿Qué hace Olaf? Vamos a empezar hablando de la Q. La Q es un hacha que tiras, hace daño físico y encima ralentiza a los enemigos. También la puedes coger, ¿vale? La puedes coger y se te va el cooldown, obviamente, lo malo es que cada vez que la utilizas pues pierdes mana, así que no la puedes estar spameando como un loco porque te quedas sin mana, pero siempre está bien en los unos para unos tirártela más o menos cerca en vez de tirarla súper lejos y así poderla recoger y en caso de necesitarla volverla a tirar. La W es una habilidad que va muy bien. Como veis, la vamos a activar, nuestra velocidad de ataque aumenta un montón y de hecho se cura también. Contra menos vida tengamos, esta habilidad es mejor, ¿vale? Así que siempre la podéis intentar usar para sorprender al enemigo en los unos para unos. Y la E, habilidad, que es muy fácil, o sea, es de fijación, simplemente le das al enemigo y hacemos daño verdadero al enemigo, ¿vale? Además, si justo nos la cargamos a la unidad enemiga nos devuelven la vida que gastamos porque esta habilidad va prohibida. Así que perfecto, de hecho aquí pone coste 33 de vida, como podéis leer. Vamos a hacernos esto por aquí, cuidadito que aquí lo están empezando a jugar agresivo. Me gustaría poderme hacer esto tranquilito, perdón, y luego pues gankear ya a tope. Vale, vale, por mid está la action. Vale, listo. Pues me da a mí que voy a intentar ir hacia la bot lane, hacia la línea inferior. Y a ver si Jim puede tirar una W buena o algo por el estilo. Y esto debería ser kill, efectivamente. Vamos a forzar summoners 100%, vamos a ir a por esa look, yo creo. No pillé, vale. Han gastado flash, han gastado exhaust. Me he venido un poco arriba, pero ellos han gastado exhaust, si no probablemente me lo hubiese hecho. He gastado el flash un poco... Uy, le ha dado a la otra, ¿eh? Un poco... Que no hacía falta, pero bueno. Está bien, está bien. Primera sangre para ellos, lamentablemente. Mi Irelia con Ignite no ha salido a la kill, eso es bastante malo. Pero bueno, espérate, que estos como se queden a lo mejor mueren, ¿eh? Portamos bugs. Nah, probablemente... De hecho, a lo mejor tengo problemas incluso si no me ayuda nadie. Nah, nos vamos a ir porque lo único que vamos a hacer es perder el tiempo. Ellos están bastante tocados, han gastado flashes, han gastado curar, exhaust y demás, así que bien. Y en cuanto a ítems, vamos a ir a por el gore drinker, ¿vale? Ítem muy bueno, nos vamos a curar, nos vamos a tener en medio de todo el mundo y demás. Al fin y al cabo, Olaf también es muy importante que llegue a nivel 6, porque lo que hace tener esta ulti básicamente de pasiva nos da resistencias. Como podéis ver, 20 de armadura y 20 de MR. Y lo que hace es que tenemos velocidad de movimiento, corremos hacia el enemigo un montón y encima no nos afectan los stunts y demás. Así que es una habilidad de tirarte en medio de todo el mundo y reventar. Se compenetra muy bien, lo dicho, con el gore drinker para curarte un montón también, ¿no? Vale, estamos. Ahí estamos. De hecho, con el stride breaker, que también es de meterte en medio y reventizar a todo el mundo, también viene bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a ello. Teemo está gankeando bot, espero que no se lleve ninguna kill. Vamos a intentar simplemente cubrir esto de por aquí. Le saco minions, de hecho, a ese Teemo. No creo que pueda limpiar muy bien, diremos. Y bien, han gastado summoners mi wall lane, ha gastado Flash Syndra. Bueno, igualmente creo que mi wall lane sigue teniendo más summoners que la suya, así que guay. Vamos a hacernos esto de por aquí lo más rápido posible. Lo he dicho, el siguiente objetivo es llegar a nivel 6 ya de ya. Y podríamos intentar hacernos algún dragoncito solos, porque la verdad que Olaf no sufre nada en la jungla, como podéis comprobar en ningún momento he estado con problemas en la jungla. Y la verdad que se lo hace todo muy rápido, por lo general. Con la W, que tienen velocidad de ataque, se cura un montón, como podéis ver. Está bien. Para bankear consiste en tirar la Q, ralentizar al enemigo y correr hacia él, ¿vale? No tiene mucho más misterio el gankeo de Olaf, la verdad que no es algo súper difícil que tengas que dar un stun para luego utilizar tal cosa. No, consiste en caminar y ya está. Vale, la ball lane suya se ha ido a base 100%, creo yo. O están haciendo la trama diña, quedándose quietillos en el arbusto. Pero esto, como no está guardado, debería ser totalmente free kill para nosotros. Vamos a esperar a que me baje un poquito más la vida para tirar la W, también en cuanto la tengamos. Y esto, que debería caer ya ella. 4.50 metemos con el smite, aseguramos objetivos, ejecución. Me sorprende, pero me sirve. Y ahí está, primer dragoncito para nosotros, que nos va a venir bien para todo el equipo en general. Así que, guay. Vale, aquí se va a liar probablemente. Flash de Axan. Se ha metido para mi jungla. Nada, ¿no? Bueno, vamos a pasar tranquilamente como el que no quiere la cosa. Pero con cuidadito, también te digo, ¿eh? Aquí, vale, este se está haciendo esto. Ya sabía yo que había alguien aquí. Se van a hacer cangrejito, además. Lamentablemente, mi top laner ha decidido baquearse. Así que lo vamos a tener que dar porque NAR, no sé si lo habéis visto, pero justo empezaba a bajar. Así que, lamentablemente, ese cangrejito no va a ser para nosotros, pero sí que lo va a ser este red. Y por lo tanto, el nivel 6 que nos va a llegar ya de ya. Perfecto, gente. Estamos por ahí. Poco a poco. Vamos a tirar una kumas incluso. Un par de basicines. Y lo tenemos. Ulti activada. Nos hacemos esto. Y nosotros, si no vemos mucha acción. Que la verdad que la partida está muy tranquila. A minuto 7 solo ha habido una kill. Vamos a seguir farmeando y haciendo los objetivos. Que me sirve bastante. De hecho, a nivel 6 le sacamos bastante minions a ese timo, como podéis comprobar. Y todo bien en general. Vamos a pillar el Iron Spike Wit. Y esto. Y esto. Perfecto. Y limpiamos la jungla inferior. Después de hacernos esta jungla inferior, seremos prácticamente nivel 7. Uf, ha fallado todo. Va a morir. Bastante mal bajo a Irelia, eh. Para ir con Ignite, esto está muy mal, la verdad. El NAR probablemente nos cause problemas en un futuro. Pero bueno, acaba de empezar la partida. Ahora empieza lo divertido teniendo ulti. Podemos gankear de gratis. Así que guay. Va, nos hacemos esto. El sapito también. Y a lo mejor vaya Bogota a intentar hacer algo, eh. Supongo que tendrán summoners ya. Tampoco es que me hayan pingado que nadie ha gastado nadie en toda la partida. O sea, nadie ha gastado ni el flash ni nada. Vale, pinga ayuda ahora, Irelia. La verdad que ir con Ignite arriba y perder línea no es un buen indicador de que vaya a salir bien la partida. Pero confiaremos en que simplemente el NAR es muy bueno o ha tenido mala suerte. Irelia también puede ser, ¿no? Aunque viendo esta última muerte, lo de la mala suerte no sé yo. Vale, perfecto. Akshan está bajando, eh. La está liando el pavo, eh. Si Katarina se hubiese movido un poquito antes, bueno. Lo podríamos haber intentado colapsar y demás. Pero sigue siendo una Akshan. Movilidad tiene un poquitín. Así que, bueno. Otra vez se muere el top, lamentablemente. Vale. Kill para nosotros. Probablemente no hacía falta ulti. Pero bueno, yo la tiro. Y pelaquita no va a ser posible. Vale, esta Akshan. Estamos bien, eh. Estamos bien. Está Lulu. No tiene ulti Lulu, eh. No la ha dado. Liada. Si le hubiese dado, podríamos haber intentado hacer algo. Pero como no la ha dado, eh. Vale. Pues simplemente aguantar un poquito, ¿no? Han hecho cambio de líneas en mid. Irelia ya está diciendo que nos rindamos y demás. Pero bueno. Lo típico, ¿no? De ir 0-3. La partida va bien, pero... ¿Te apetece rendirte? Pues nada. Rebienta la partida a todo el equipo. En fin. Vamos a intentar no hacerle mucho caso a esta Irelia. De hecho, le voy a hasta mutear. Y ya estaría. Eh, ok. Nosotros nos hemos llevado una kill. La old lane empieza bien. Empieza ganando. Perfecto. Continuemos así, si es posible. Y que la Irelia pare. O sea, solo ha de parar. Realmente, si no se lleva kills, tampoco pasa nada. O sea, estamos bien. Lo único que tiene que hacer es calmarse un poco. Porque si sigue así muriendo, sí que nos va a ser bastante imposible remontar esta partida. De hecho, le están gankeando. Y lo está luchando. No sé por qué se ha puesto a luchar eso, la verdad. No era necesario. No era necesario. Creo que está muy tilteado. Bueno, a ver. Ha puesto FF. Please surrender. No sé qué. Está bastante tilteada. No tengo ulti. Me falta poquito. Por eso lo estoy jugando un poquito más defensivo. Y cuando tenga ulti, si eso entro. De hecho, voy a entrar. Ok. No lo quiere luchar. Vale. No sé si la habéis visto. Me he tirado básicamente porque no tenía mana. No sé si habéis visto su línea de mana. Pero tiene literalmente cero. Por eso pensé que no se iba a poder tirar ni nada por el estilo. Vale. Irelia ha decidido que ahora va top de nuevo. Bueno, no sé muy bien qué está haciendo. Pero bueno. Prefiero casi que se haga mi jungla si quiere. Pero que no muera más. Ah, se tira. Vale. Tenemos las botitas. Perfecto. Nos vamos a hacer también el cangrejito. A tope. Nivel 8 para 9. Le sacamos a Teemo bastante experiencia, de hecho. Y sale el cangrejito en 10 segunditos. No tengo un mail. Lo acabo de gastar, en verdad. Vamos a apretar esto de por aquí. Y voy a intentar hacerme el dragón. Lo voy a sacar. No tengo un mail. Lo voy a pinguear para que mi equipo se entere de que... Cuidado. Teemo está por arriba. Debería ser gratis. O lo roba Kaling con una Q. O no creo que venga nadie. Así que guay. Nos vamos a hacer esto de por aquí. Voy a tirar el gorro de drinker. Ahí lo tenemos ya también. Vale. Y vale. Perfecto. Aseguramos el segundo objetivo neutral. Estamos haciendo una buena partida. Tranquilito. Save. Sin liarla mucho. Así que guay. Y vamos rápidamente a hacernos un poquito... Lo que viene a ser la jungla. Vamos a subir a nivel 9. Y ya. Vale. Y vale. Perfecto. Venimos por aquí. Y me gustaría hacerme el rojo antes de que empiecen a meterse en mi jungla. Por la parte superior al tener tanta ventaja y que me la quiten, ¿no? Vale. Malo. Malo, malo. Esto es muy malo. Al menos el shutdown se lo llevó el support enemigo. Dentro de lo malo podría haber sido peor, diremos. Está inflamando a Irelia porque ni siquiera ha pingado que es ese. El de arriba está muerto, creo. Voy a intentar llegar ya de ya. A ver. Voy a intentar llegar pero está complicadito, ¿eh? La Sheo no la ha dado, ¿eh? No le ha dado. Y esto nos abre aquí una ventana de posible kill para nosotros. ¿Vale? Está llegando Irelia. ¿Qué hace Irelia? Madre mía, tío. Lo que hay que aguantar a veces, ¿eh? Ahí está kill para nosotros. Irelia ha gastado el flash. Luego se quejará, ¿eh? Fijaos en la gente que me toca aguantar a veces, ¿eh? Madre mía. En fin. Vamos a concentrarnos en nuestra partida porque si nos tenemos que concentrar en mi equipo... Tela. Una pena porque el resto estamos jugando decente. Síndra sí que es verdad que no va mal, pero al menos, oye, lo está intentando, ¿no? Y está metiendo algún que otro stun bueno que hemos visto. O sea, ni tan mal. Vale. Vale. Y vale. Vamos al cangrejo. De hecho, podría aportar Heraldo. Es que no sé dónde está Timo. Entonces, a lo mejor no debería aportar. Además, el top se va a base, lamentablemente. Vale. Y vale. Tengo muy... Ustras, está laxando. Tengo mucho oro, ¿eh? Está Timo cerca. Menos mal que no lo he empezado. Si no, era trágico esto, ¿eh? Vamos a irnos. No me fío de Irelia. Si lo quiere luchar, me voy a ir también. Y vamos a pillarnos ya el Gore Drinker. Vale. Buen stun ahora sí. Y las botitas. ¿Y en cuanto a botitas, qué nos vamos a hacer? Me la ha cortado en serio, tío. Pues me va a hacer el blue. Me va a hacer el blue. Y si puede ser el sapo. Vale. Primera torreta para ellos. Vale. Estamos. Vamos a hacer esto rápidamente. Ok. Y esto. Y ahora sí que sí para base, que tenemos un montón de oro, tío. Estamos desperdiciando mucho tiempo, oro y de todo. Posibles ganqueos. El topo ha vuelto a morir. Es que claro. La carta, la pobre, se ha tenido que aguantar irse para allá. Vamos a poner el Gore Drinker. Y en cuanto a botas, nos vamos a hacer las de armadura. Que tienen un montón de AD. Así que nos vamos a hacer las Tavis y este drag. Para continuar con un poquito más ofensivo. Pero tampoco flipándonos, ¿no? Luego a lo mejor nos hacemos la Dead Man's Plate. Incluso Maya de Espinas. Ya que son muy AD. Ay, ay, ay. Veremos. También podemos ir full armor. O sea, full daño con armor. En plan. Bueno, guardián ángel. De hecho, puede ser un buen ítem esta partida. Veremos. Pero hay un momento de este drag. Vamos a ponernos esto por aquí. Esto por aquí. Y ya. Ok. Yo no puedo defender. Bueno, antiga el heraldo. Así que tampoco lo iba a defender. Espero que... A ver si puede estamparse. No, no le va a dar tiempo. Tiene full vida el heraldo. Nos van a reventar prácticamente esto también. ¿Qué queda, tío? Voy a meterme dentro. Y a intentarlo. Vale. Está bien. Voy a tirar ult a mí, probablemente. Ahí está. La tiro mal. Vale. Lo ralentizamos. Vamos a tirar el Gore Drinker. Y ahí está. Kill para Katarina. Perfecto. Vale. Se ha solventado, eh. Dragoncito. El alma lamentablemente es de viento. No es la gran cosa. Pero bueno. Si nos la podemos hacer, perfecto. ¿No? También. Vamos a intentar robar esto. Nos curamos también de vida. Vale. Y como podéis ver. Está bastante bien Olaf. O sea, en plan. Aguanta bien. Mete Pino. Vale. Está liado. Vale. Perfecto. Última asistencia. Cata la kill. Y guay. Empezamos a rotar para abajo, yo creo, ¿no? Me ha caído la Volta. Cosa que no me gusta. Vale. Vamos a ir rápidamente. Teemo está detrás de mí, eh. No lo vamos a luchar. Teemo está bajando, eh. Vale. No sé qué está haciendo Teemo. Se ha ido para el Ward. Tengo ult en nada. En dos. Vamos a ir a por Kaylin. Obviamente. Vale. Perfecto. Ralentizamos también a esa. La volvemos a ralentizar. Tu flash es inútil. Y perfecto. Se la vamos a dejar. Porque si no, se nos va a enfadar. Vale. Está el dragón. No tengo smite. Pero podría ser el tercer dragón. Estamos controlando muy bien la partida. Y también está... Eh. Te enganché, amigo. Amigo, ¿qué hiciste por aquí? No has confiado. Pero cuidado. Vale. Tremendo sniper. Cuidadito también con esto. Está el NAR. Vale. Se va para abajo en vez de hacerse esto. Cuidado también la seta, eh. Que no la pete nadie. Que habrán problemas, eh. Vale. Perfecto. Y a ver si podemos llegar. El NAR está haciendo estragos también por aquí. Yo me iría, eh. O sea. Ha salido bien. No hace falta morir. Si sale esto, perfecto, perfecto. Pero yo me voy. Que tengo un montón de euro además. Y casi, casi el esterac. Perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y vamos para la jungla superior. Sacamos dos niveles ya ese timo. Hemos estado en ocho kills. Él en tres. Nosotros ni siquiera hemos muerto. Él ha muerto en tres veces también. Llevamos tres dragones. Pero ¿sabéis lo que llevan ellos? Tres torretas y nosotros cero. Así que tenemos que mejorar ese aspecto. Como siempre también, gente. Si está molando el vídeo. Podéis dejar ahí un buen like. Hay un montón el apoyo. Y también suscribiros para no perderos futuros gameplays, ¿no? En el canal. Con diferentes personajes, junglas. Y de vez en cuando alguna que otra línea también. Pero por lo general. Junglas, ¿no? Así que vamos a ello. Vamos a hacernos esto por aquí. Ok. Vale. Y uff. No me está gustando cómo está la línea de bote ahora mismo. Vale. Estamos. Poco a poco. Vale. Estamos. La torreta no debería caer. Me voy a esperar un par de segundos para tenerla en cooldown. Vale. Vamos a tirar ulti. De hecho, voy a ir a por el support, ¿sabéis? Vale. Deberían caer esos ya. Hemos zoneado un poquitín. De hecho, voy a tirar flash para ralentizarla y matarla 100% a esta. Vale. Perfecto. Dejamos la king. Este no nos puede matar a todos. Digo yo. Vale. Y... No golpeamos, pero debería caer igualmente. Uy, cuidadito que se muere esa. No llegamos. Sí, llegamos, llegamos. Perfecto. Otra asistencia. Ok. Pues nos hemos llevado un par de asistencias en esta ocasión. Vamos a hacer un ser blue que sale ya de ella. Y buena jugada en general. Yo creo, ¿no? Hemos salvado prácticamente todo. El único problema ha sido la torretilla, ¿no? Lamentablemente F. Y bueno. Y el único problema es que Irelia la mata hasta un timo 04, ¿no? Pero bueno. Quitando eso. Bien. Lamentable. Lamentable que te mueras contra un timo 04 que va... Nivel 10 era ahora o 11. Pero bueno. En fin. Vale. El siguiente ítem va a ser guardian angel. Vale. Ya lo voy avisando porque vamos muy bien en cuanto a nivel, daño y demás. Vamos a seguir bien en ese aspecto. Y de paso nos otorgará un poquito de armadura que como podéis ver. Nos va a venir muy pero que muy bien para las peleas. Vale. Perfecto. Venimos por aquí. Perfecto. Por aquí también. Pum. Y pum. Listo. ¡Eh! Uy. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Hay mucha gente, hay mucha gente. No hay que venirse arriba. Uy, no se me tiró, ¿eh? Vamos a pirarnos. Vamos a pirarnos porque no es necesario hacer todo esto. Han gastado ulti... Kaling creo que fue, ¿no? También. Está bien, está bien, está bien. Tan... No hace falta liarla. Bueno. Esa se va a morir. Tenía flash y todo, pero... No hace falta. Son cinco. Es que son cinco, gente. No podemos hacer este tipo de cosas. Voy a tener que morirme. Ha sido... Ha sido una colada. Ha sido una colada esto. Bastante grande, ¿eh? Yo me he metido en un sitio que no hacía falta, pero me he podido escapar fácil. Igualmente luego mi equipo ha querido como entrar de uno en uno, cosa que ha estado muy mal. Y mal, ¿eh? Mal, mal, mal. Porque nos van a petar la torreta mientras Irelia... Bueno. Mientras Irelia se hace el cangrejito, ¿no? Diremos que es bastante importante hacerse el cangrejo a estas alturas. En vez de estar con el equipo y pelear en la tier 2 de Nid. Pero bueno. Ahora se morirá y flameará. Ay, en fin. Aquí va a haber alguien maquillándose, probablemente. No, han puesto trampa. Se habrán tirado para abajo. Vale, el dragoncito es el alma ya. Si no lo hacemos... Queda un minuto. A ver, podemos intentar ir. La cosa es... Como nos maten, empieza la remontada bastante en serio por su parte. Así que mucho cuidado con ello. Pero bueno. No vamos a pensar en que nos lo van a robar. Nos van a matar y todo, ¿no? Venga. Vamos a subir a nivel 14. Ah, pues a lo mejor nos subimos a nivel 14. Y vamos a subir. Vale, perfecto. Tengo otro smite, así que ahora lo utilizaré. Nivel 14 para nosotros. Y sale esto. Irelia se va a defender top, ok. Cuidadito, cuidadito. Vale, no va a tener ulti el NAR. La cosa mala es que ellos tienen la posición ahora mismo. No tengo visión. Si alguien me aporta visión, voy a entrar a lo loco. Vale. Pillamos el alma. Borre drinker. Nos hacemos al timo. Este va a saltar. Vale. Ya lo hemos hecho bien, ¿eh? Nos hemos tirado, nos hemos llevado el alma. Estaba confiante en que me lo iba a llevar. Le sacaba un nivelito a ese timo. Y bien en general. Vale, perfecto. Aguantamos la partida gracias a esto. Oye, en serio tanqueo. Pues F. Vale. Petamos tanto top como bot. Bien. Y yo le al menos pushea y revienta torres. Me sirve. Si no pelea, al menos que haga eso, ¿sabéis? Que pushe. Y si no se muere, incluso mejor. Pero bueno, que pushe. Vamos a hacernos el rojito que sale ya. Y 5-1-8 para nosotros, ¿eh? Un KDA muy bueno llevamos. Y cuatro dragones en 20 minutazos. O sea, y un heraldo, ¿no? El heraldo me lo he hecho al final. No, no. Me lo acabo de inventar, creo. O sí. No me acuerdo. No, no. Me lo acabo de inventar. Vale, perfecto. Cuatro dragoncitos. Eso seguro. Vale, perfecto. Voy a ir a base a por el espadón. Me va a vender las botillas. O sea, las potis. Las pociones. Inventar uno para uno. Ahora a lo mejor le sale algo mejor. Ay, ¿qué hago? Ahí está. Con el ignite y demás le podría salir mejor, como he comentado. Así que guay. Al fin y al cabo es Irelia, ¿no? Solo tiene que subir un poquito de nivel. Farmear mínimamente. Y luego te va a matar al carry o a quien sea. Prácticamente en uno para uno. Vale. 180 minions llevamos. De hecho, somos el que más farm lleva la partida en cuanto nos hagamos estos empatados con Irelia. Pues muy bien. Somos top farmers de la partida. Y top asistencias. Y de kills vamos segundos. Ok. Y el que menos ha muerto también. ¿Cuántas cosas somos? Vale. Necesito que se adelanten un poco los de... Claro, claro. Vale. Ahí está. Matamos a su carry. Esto es lo que hace Olaf, ¿vale? Con ulti. O sea, nosotros con Olaf tiramos para adelante. Da igual todo. Nuestro objetivo es seguir hacia adelante. Estoy bastante solo, ¿eh? Necesito un poco de ayuda. De hecho, estoy muerto ya. No tengo Borre Trinker. Ahora sí. Bueno. Igualmente la teamfight... Uf. Podría haber sido un poco mejor. La torreta tampoco la vamos a petar. Ha sido un 2x2. Y eso que me echa el carry fácil, ¿eh? Me ha salido mal. Me ha salido mal. ¿Qué ha podido suceder? Supongo que... Bueno, a ver. Syndra aún tiene ulti. No han pegado mucho. Les ha metido una ulti a 3. Son cositas que a lo mejor no son muy buenas, ¿no? Para nosotros. Vale. Va a ser uno por uno. Vale. Syndra la verdad que no hace gran daño. Y tenemos Guardian Angel. Perfecto. Que no se muera el Jhin. Y deberíamos estar bien. En plan, no perfecto, pero bien. No sirve. Vale. Buen stun por ahí. Bueno, buen intento de stun, mejor dicho. Y el NAR este se está flipando, ¿eh? Cuidado. Venga, vamos a ver si podemos hacernos el blue. Las de Katarina. Súper agresivo. Se va a llevar la doble kill, probablemente. Y bien. Muy bien, de hecho. Nivel 15 para nosotros. También le vamos a seguir sacando dos niveles al último. En verdad es uno y poco, ¿no? Pero bueno. En el marcador se ve reflejado dos niveles. Vamos a hacer esto por aquí también. Vale. Vamos a... Estoy por aquí, poco a poco. Bien. Deberíamos petar esto fácil. Se está colando un poco. Va a ser kill, probablemente. Perfecto. Y a ver, podemos forzar Nashor, en verdad. 40 segundos para su jungla. El NAR aún no está, aunque supongo que a lo mejor tiene TP. Pero yo creo que lo podemos forzar, ¿eh? Bastante. Dale ya, dale ya. Si tardamos, no. O sea, o lo hacemos o no lo hacemos. Pero hay que decirlo, ¿eh? ¿No? Vale, pues... Yo ya lo veo tarde. O sea, yo lo hubiese hecho de una. Vale, lo paramos. Creo que era una buena call, ¿eh? En verdad. No os voy a mentir, que creo que podría haber salido bastante bien eso. Vale, esta debería caer. Vamos a tirar ulti. Vale, perfecto. Yo tanqueo, yo tanqueo. Reventamos a todo el mundo. Como podéis ver, nos da igual todo. Y bien. Y esto es lo que hace Blav. O sea, tiras ulti y tiras para adelante. Si vas bien, vas a reventar a todo el mundo. Si te quedas por detrás, sí que puede haber algún que otro problemilla más. Pero tampoco os preocupéis mucho. Vale, vamos a hacernos también la torreta inhibidora. Vale. Y ahora sería cuestión de ir o a por esta torreta o resetear y vacar. Varón. A ver, están vigueando Varón. Podemos ir. Por poder podemos ir. Pero nos tendríamos que organizar. ¿Por qué? Porque sale el Elder, ¿vale? El Elder falta un minuto para que salga. Y como nos maten y se hagan Nashor más Elder, probablemente hayamos perdido. A pesar de que vamos súper bien. Vale, Irelia se va a hacer el sapito de mientras. Podría venir yo, creo. Tampoco lo bajamos tan rápido. Vale. ¿Lo vamos a parar o no? A ver qué dice esta gente. Vale, metemos 900. Debería ser nuestro sin muchos problemas. Vale, perfecto. Nashor para nosotros. Y yo vaciaría para el dragoncito ahora, ¿eh? Tenemos un montón de oro todos. Vamos a hacer una camalla de espinas. Corta curas también de paso. Y uff. Me daría esto para tener... Bueno, lo voy a hacer, va. A lo mejor debería quedarme con los pinks, en verdad, ¿eh? Pero bueno, hazte el red si quieres, Jin. Vale. Va al dragón, pues al dragón. 2 por 1. Esto no es worth, obviamente. A mí me faltan 50 segundos para el smite, ¿eh? Se lo voy a pinguear que le acabo de gastar en el Nashor. Y que no lo tengo, pero cuidadito con eso, ¿eh? Que no me haría mucha gracia que un timo me lo robase. Yo no tengo smite, ¿eh? Lo vuelvo a repetir por si a alguien no le ha quedado claro. TP. No ha smiteado, ¿eh? Yo no tengo smite, tío. Esto es trágico, ¿eh? Esto es bastante trágico ahora mismo. Gua, chaval. Se lo van a hacer ellos, ¿eh? Tanto dragón para nada. Es que no lo puedo robar, básicamente. Es una liada. No lo puedo robar. Elder para ellos y encima me muero, ¿eh? Vale. Se vino liada. Se vino liada. Bueno, no voy a gastar el Platinum, obviamente. Pero se vino liada, gente. Ay, nos hemos hecho el Nashor. No creo que nos revienten en plan acabar, pero... Han hecho overextend, yo creo. O sea, después del Nashor nos teníamos que haber ido. En vez de lucharlo aquí 100%. O sea, no sé qué hacían en su jungla, en los lobos enemigos. Pero bueno. Pero bueno. Le faltan 300 para... Para el Radon que se haga mi jungla, si quiere. Pero que se la haga. Si te faltan 300, hazte un par de campamentos. No pasa nada. El Radon es un objeto muy importante, al fin y al cabo. Vale. Tercera muerte de la partida en 30 minutos. Morimos una vez que a 10 minutos, aproximadamente. Así que no está mal. Y ahora hay que ir con ojo, ¿eh? Hay que ir con ojito. Vale. Guau. Síndra hace un poquito, ¿eh? Vale. Su carry no está. Está abajo. Así que... Podemos intentar hacer algo. Vale. Si nos matan, se viene tragedia. Vale. Que se acabe el Elder, ¿eh? Yo no me quiero pegar hasta que se acabe. Como mucho, pegar ahí un par de achitas. Pero pegarme en plan... Teamfight no quiero. Yo me voy, yo me voy. No quiero problemas. Está Irelia detrás. Cosa que no me da mucha... Mucha confianza. Porque se va a querer tirar en vez de que se acabe el Elder. Simplemente tenemos que esperar, ¿eh? De hecho voy a hacer el amago de que me voy a base. Se va a hacer el Blue, supongo que se lo haga si quiere. Me da como tanto igual. Mientras no pelee y la lie, me vale. Caga lo que quiera. ¿Cuánto falta? Falta un cuarto de Elder. Esto va a caer probablemente. Vamos a intentar limpiar como podamos. Ay, 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 Yin. Ay, ay, Yin. Vale. Es una buena limpiación. Vale. Nos hacemos a uno. Vale. Nos hacemos a dos. Me voy a ir. Nos hacemos a tres. Nos hacemos a tres. Está bien. Nos hacemos una triple. Y solventamos el tema del Elder. Así que ni tan mal. Perfecto. Último ítem. Nos podemos hacer el Randuin. Que creo que es algo que nos podemos hacer. Para meternos en medio, aplicamos el Randuin. Lo ralentizamos y demás. Aparte de que nos da armadura. Que es lo que necesitamos realmente. Porque AP AP solo mete el Timo. Y no nos va a matar el Timo de un combo. Nos tiene que pegar un buen rato Timo para matarnos, ¿no? Vale. A ver, si nos ponemos muchas Zs sí que tendremos un problema. Pero no debería ser el caso. Vale, buena. Debería ser kill yo creo, ¿no? Uy, uy, la Q. Está muerto, de hecho. Estás muerto, amigo. Con el red. Ay, en fin. Cuidadito, gente. ¿Cómo se nos ha complicado esta partida? Bueno, a ver. En ningún momento ha estado super ganado. Por culpa de que la Irelia quería trolear un ratito. Ahora parece ser que está un poco más... Quiere jugar y reventar a todo el mundo. Pero bueno. Me va a empezar a quedar por detrás de nivel. Lamentablemente. Ya no tengo red. Se hace mis picuchillos. También la otra. Pero bueno, está bien. Tampoco... Mientras se lo hago a mi equipo, mis campamentos. Me da igual estar un nivel encima o un nivel debajo. Obviamente. Mejor estar por encima del enemigo. Pero tampoco es un drama, ¿no? Vale. ¿Cuánto faltan para los objetivos? Aún queda. Para el Nashor un minutillo. Que es cuando tendré Smite. Lo tendré. Y para el Elder dos. Vale. Tienes que esperar al Jhin, ¿eh? No podemos luchar sin Jhin. No podemos luchar sin Jhin. No podemos luchar sin Jhin. Ahí está, muerta. Vale. Perfecto. Y por aquí. Pues al final hemos reventado. Vamos a intentar reventizar. Fallo el hacha. Vale. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Les hemos limpiado. Les hemos limpiado un montón. Action, pues... F, ¿no? Pero... Guay. Guay, 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 guay. De hecho, se ha pierdo la FK, ¿no? De hecho, hace como una teamfight o dos que no lo veo contando esta ya. Ah, pues sí. No está FK. Es nivel 14. Le saca nivel hasta su support. No sé qué habrá hecho ese Action. Pero nada bueno. Vale. Vamos a rotar a la Bolin, supongo, para peta de inhibidor. Katarina ha hecho bien Enid por ahí. Vale. Ok. Y ok. Perfecto. Perfecto. Ya sea cuestión de Nashor o Elder. E ir a top. Yo aquí ya veo un poco de sobrextreme. Nah, ganamos ya está. O sea, lo que hace Katarina es una locura. El daño de Katarina ha sido una locura. Vale. Vaya locura, Katarina. Madre. Pues GG, gente. Buena partida. 12-4-11. De hecho, ha sido una grandísima partida por nuestra parte. Este, obviamente, no lo vamos a matar. Pero sí a echar. Así que grandísima partida. Katarina lo ha hecho muy bien. Nosotros también, creo. Nos ha hecho cuatro dragoncitos. Muy buen early. Y en general buena partida, que es lo importante, ¿no? Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, si es así, dejad ahí un gran like. He caído un montón. Suscribiros a la campanita para futuros vídeos. Y 12-4-12. Nos vemos muy prontito con más. Chao, chao.